Mami Quiero que sepas que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera So quiero que cojas esto Una lima de cadera en la escadera Dos limas de cadera en la escadera Dos limas de cadera en la escadera Toda tiene toda por eso te ves Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Llega en la disco y te ves bien buena Baila y aceléralo, el ritmo páralo Y mueve esa cadera como en el 92 Tú te ves bien buena, pero cuando el chavo suena Tú te mueves tan rico que a la otra le da pena A mí me gusta, aunque a veces, mami, tú me asustas Cuando está en la pista todo el mundo se pregunta ¿De dónde demonios salió esa carrachita? Como dice Weiner, tiene nalguitetita Bien, bien buena, tú estás bien, bien buena La carita es de Tego, pero el culo es de la ceiba Tiene un coro de amigas que este remix ya lo esperan Agarren cada uno porque el chavo se la lleva Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Llega en la disco y te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Me llamaron pa'l remix y sin problemo Llegamos a la disco y se escucha el tema Y todos los perros detrás de ella Como pa' los tiempos yankees matando envidiosos En este remix estamos los duros, no se me pongan celosos Tú eres uno de ellos, te decimos bye bye Díselo a Binango, dile DJ Sai Que llamaron a Aaron Boden y también al Chewine Con Minority AC ya saben la que hay Te ves bien buena, anda caminando por ahí Mami te ves bien buena, voy a mantenerte sin chichi Disculpe señorita, pero es que usted está bien rica Enséñame ese mene ahorita, porque si no se me debilita Y te vi bien buena, nena caminando por ahí Que te ves bien buena, andan comentando por ahí My girl Ella se vuelve loca cuando escucha el dembo Me dice despacito shit, se a un migo slow Dale a Mova, ya me telefuego, mira a la gata cuando me pego Ahí soy chipego, ahí sí me pego Y se ve que fue criada en la calle Dejó a su novio pa' que nomás la maltrate Siempre mete el gol y nunca va a los penales Y pare en Barcelona con sus amigas reales Olvídate de frenos mamacita, just go, dale, dale Y después de la disco todavía quiere caer Quiere música bebida, pa' la UCA pide fuego Caliente en la pista y en la calle bota fuego Ten buena, tú te ves bien buena, ten bien buena, tú te ves bien buena Ten bien buena, tú te ves bien buena, si te ves bien buena Llega la disco y te ves bien buena Ustedes son como Japón cuando atacó a Hawái Patas abajo sin pedirle permiso a tu mai Te di en Instagram y te tuve que dar un like Baja mamá, baja mamá Enciendan los actores y alistate en la maleta Yo sé lo que estás buscando, que yo te meta Aquí no hay miedo baby, lo dejamos en la gaveta Brinquen teta, sí que brinquen teta Cesar Wong, el que viene a matar Al que le pidieron que no se retiraran Tic-tac, que tu tiempo va a acabar El rey del tempo nadie me lo va a negar Tu pum pum mami mami no me 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 Va a matar Que lo muevan, muevan Que lo muevan, muevan Muevan, muevan La tiene puta por eso te ves Blu, 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 blu Este es el Rippings Minor MC, bebé, el panda Este es el remix oficial Remix Del Chevo El Increíble Dímelo a ver El Big Nango de moda El Chiriega El Chiriega Díselo Big Nango Que te ves bien buena Matando